Cambiamos de tema, Antavirus, también en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia se sigue de cerca lo que tiene que ver con algunos casos sospechosos. Tres en esta oportunidad cuyos análisis se están esperando en los resultados finales. Ya se han descartado tres casos más también que hace algún tiempito se miraba atentamente y se seguía desde el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Se descartaron que pueda ser Antavirus, pero quedan tres cuyos resultados, repito, se están esperando. Aquí en Comodoro, la situación que sabíamos que se iba a dar porque en Comodoro Rivadavia es nuestro área de influencia, hay muchas personas que visitan la zona de la comarca del Paralelo 42. Y si bien no han estado específicamente, la mayoría de ellos, en Epuyén, han visitado la zona que es zona endémica siempre. O sea, siempre uno tiene que tomar las mismas precauciones cuando hace excursiones a esa zona. En ese marco es que se han ido registrando casos sospechosos porque eran personas que habían estado en la comarca, que tenían fiebre, que tenían alguno de los síntomas, que habían realizado alguna de las actividades de riesgo en el cerro, senderismo, acampar, digamos camping, una serie de situaciones de ese tipo. Y esos casos se los puso en observación, digamos, hasta tanto llegaron los resultados de los análisis. Todos evolucionaron clínicamente bien, no hubo ningún caso que se complicara clínicamente. La semana anterior se habían descartado tres de estos casos y se enviaron la semana pasada cuatro muestras, dos correspondientes a niños y dos correspondientes a adultos. Uno de los adultos ya llegó descartado y nos restan, la verdad, para que lleguen los resultados, de un niño y dos adultos que siguen en observación pero que clínicamente están bien. Llevan varios días ya esperando estos resultados, ¿no? Y claro, desde la semana pasada, ¿sí? Desde la semana, ya en algunos casos se cumplió una semanita, en otros, digamos, desde el martes, miércoles de la semana pasada y todavía no se han cargado los datos. Suponemos también que como se tomó la decisión en el marco del brote, por distintos motivos, de tomarles muestras a las más de 100 personas que están aisladas, que son las personas que estuvieron en contacto con algún caso de jantavirus confirmado. Estas personas están aisladas, con controles, con seguimiento en la zona de la cordillera, especialmente en Epuyén, y se enviaron muestras de todas estas personas. Entonces, esto debe haber significado una sobrecarga de trabajo, entendemos, en el Instituto Malbran, que es el que está haciendo los análisis.